Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Poco hablamos de los malos pasos de la vida de santidad Y hoy 14 de julio recordaremos que fue juerquista y bebedor San Camilo de Lelis Camilo de Lelis se quedó huérfano de padre y madre cuando era un adolescente Lloró su muerte, pero su vida de bohemio no habría abreviado la existencia de sus padres Era preciso tomar otro camino en la vida Le aconsejaron ir a Roma, allí se emplearía en un hospital Y aprovecharía la oportunidad de tratar una herida maligna Que se le había formado en una pierna en sus tiempos de soldado Como sirviente del hospital, pronto olvidó sus promesas de conversión Se entregó nuevamente a la bebida y al juego Despreciaba los deberes y peleaba con los enfermos Y le faltaba poco para poner patas arriba del hospital Un día el responsable del hospital llamó al muchacho alborotador y lo amenazó ¿Piensas que esto es una casa de locos? ¿Una casa de juegos? Si continúas alborotando te mando a la cárcel Disculpe señor, prometo enmendarme Ya conozco esta cantinela Termina con esa jugadera y esa bebedera Tampoco esta vez enmendó y lo mandaron a la calle Camilo daría muchos tumbos en la vida Pasaría por muchos desengaños hasta transformarse en el santo y penitente Padre de Camilo, fundador de los Camilos y apóstol de los enfermos Tampoco